Sí, la verdad que fue algo que nos sorprendió, no lo esperábamos, se organizó de manera muy rápida, tuvimos conocimiento que el día viernes en horas de la tarde, alrededor de las 17, se hizo una movida en Huincarrenancó, más precisamente en Ruta Nacional 35 y la intersección con el acceso este a la ciudad de Huincar, donde un grupo de autoconvocados se reunieron más girada para charlar y ver qué podían hacer. Debatir qué ideas se les ocurría para reclamar y ahí surgió la posibilidad de hacer una movilización, venir en caravana. Bueno, allí comenzaron vía WhatsApp a enviar mensajes convocando gente y empezó a correr como reguero de pólvora. Así fue que el día sábado, 9.30, partieron en caravana desde Huincarrenancó, alrededor de las 10, llegaron al límite interprovincial, donde recordemos que hay un pequeño puesto móvil, podemos decirlo así, de la policía. En ese lugar allí se detuvo la caravana y comenzó a manifestarse, pero en paralelo, al tomar conocimiento que se estaba gestando esta movida, los pampeanos dijeron vamos a acompañar desde acá. Y también a través de grupos de mensajería comenzó a correr otra convocatoria similar para ir al mismo lugar y sumarse a los cordobeses. Pasaron sin ningún tipo de inconvenientes, llegaron y se encontraron con los cordobeses. Todo seguido muy atentamente por la policía de ambas provincias. Bueno, siguieron muy atentamente, pero no intervinieron absolutamente para nada. La gente se pudo expresar con total libertad. Se pararon todos sobre la ruta, se cortó totalmente el tránsito. Y ahí empezaron encuentros muy fuertes, porque claro, ¿qué pasó? Los que iban a reclamar eran coincidentemente familias, familias de un lado, familias del otro, que hace muchos casos, más de seis meses, que no podían tocarse. Los protocolos quedaron de lado, abrazos, llanto. La verdad que fue muy intenso lo que pasó el día sábado. El día domingo dijeron, bueno, vamos a replicar lo de ayer. El clima no ha acompañado para nada. Ayer amaneció lloviendo de forma considerable aquí en nuestra zona. Volvieron de la misma manera. Diez de la mañana estaban acá. Los pampeanos otra vez allí. Menos gente, quizá. Ocurrió lo mismo, se volvió a cortar la ruta. Llevaron una mesa, la pusieron en el medio de la cinta asfáltica. Pusieron dos sombrillas a modo de paraguas para protegerse de la lluvia. Allí pusieron planillas para juntar firmas y todo el mundo empezó a firmar. Se estuvo haciendo la recolección de firmas. Esto por duplicado porque una va a acompañar un petitorio al gobierno pampeano y otra planilla va a acompañar al petitorio que va al gobierno cordobés. Así que bueno, ahora lo que se determinó es un impas hasta el día miércoles en procura de una respuesta. Si no hay una respuesta que ellos interpreten favorable, no se descarta la vuelta a la ruta y se podría llegar a hablar de corte ya de ruta. El tema es la interacción que tenemos en esta zona o que teníamos, y sobre todo por la cuestión sanitaria. El sur de Córdoba presenta severas falencias en cuanto a servicios sanitarios. Y toda la vida suplió esas falencias con los servicios sanitarios de La Pampa, sobre todo con la clínica privada que está aquí en Realicó, la clínica Santa Teresita. Entonces bueno, este es gran parte del reclamo. También tiene que ver con los trabajadores, con los productores agropecuarios. Hay muchas restricciones, muchas dificultades para ingresar con maquinaria, ingresar el personal. No nos olvidemos que muchas empresas que trabajan campos en la provincia de La Pampa están radicadas afuera, están radicadas en Córdoba, están radicadas en provincia de Buenos Aires, en Santa Fe. Y ahora se viene la siembra de cosecha gruesa. Y hay que entrar los equipos, hay que entrar la gente. Bueno, por ahí no dan los tiempos para las cuarentenas que les exigen. Gracias. Gracias.